Sí, me voy a reunir con todos. Creo que invité a almorzar a los que apoyan a don Horacio, el candidato del Partido de Unidad, el viernes creo. Hablé ayer por teléfono con don Rodrigo Arias Sánchez y quedábamos que me iba a reunir con él después de esto. Esa es la parte sí. La parte no, he tomado una decisión. No, no he tomado una decisión. ¿De qué depende? Del bienestar general del país. Y no necesariamente vamos a apoyar a nadie. Podemos apoyar a don Rodrigo, podemos apoyar a don Horacio, depende de cómo sean las visiones. También hay que ser honestos, el señor diputado Gilbert Jiménez me pidió su apoyo. También podríamos no votar por ninguno de ellos y votar nosotros, como lo ha hecho el Frente Amplio en el pasado y muchos partidos, votar por una candidata o candidato de nosotros. Es decir, somos ocho o diez diputados, el bloque, y vamos a votar por fulano o tal, y que se entiendan ellos. Es la verdad de las cosas. Y además le voy a decir una cosa, señor periodista y al pueblo de Costa Rica. Vea, hoy es 10 de abril, de aquí al primero de mayo, en términos políticos falta un siglo. Esa asamblea se mueve, que es un gusto. Con suerte aparece otro candidato. Entonces, yo los voy a oír a todos junto con doña Pilar y con mis colegas de gobierno involucrados. Vamos a ver qué proponen. Si hay temas fundamentales. Fundamentales. Un año esperando leyes de seguridad. Qué estirado, ¿verdad?